Hola, ¿qué tal? Soy Paola Izquierdo, soy actriz y directora teatral. Lo que voy a leer a continuación es un fragmento de la correspondencia que Hannah Arendt mantuvo a lo largo de medio siglo con Martin Heidegger. En abril de 1925 y en un revelador ejercicio autorreflexivo, Hannah Arendt escribió lo siguiente. Cada vez que ella despertaba de ese largo sueño, cargado de visiones oníricas y sin embargo pesado, en el que la persona es tan una y acorde consigo misma como con aquello que sueña, sentía la misma ternura pudorosa y tanteante por las cosas del mundo que le hacía tomar conciencia de cómo gran parte de su vida propiamente dicha había transcurrido de un modo totalmente sumido en sí. Diríase como el sueño, si existiera en la vida corriente algo comparable, pues la extrañeza y la ternura ya amenazaban desde temprano con volvérsele una y la misma cosa. Ternura significaba un afecto pudoroso y contenido, no entrega, sino un tanteo que era acariciar, alegrarse y asombrarse de las formas ajenas. Todo ello se debía quizá que en la juventud más silenciosa y aún apenas despierta, ya había rozado lo extraordinario y maravilloso. La suerte que estaba acostumbrada a doblar su vida con una naturalidad que más tarde casi la aterraría, en el aquí y ahora y en el allá y entonces. No me refiero a un anhelo por algo determinado que habría que conseguir, sino anhelo como aquello que puede conformar una vida y ser su elemento constitutivo. Este fue un fragmento de La Correspondencia, un valioso testimonio a partir de dos de las personalidades filosóficas más importantes del siglo XX. Muchas gracias, un saludo afectuoso a toda la audiencia de La Dichosa Palabra en Canal 22.